Quedan en los bloopers. Sí, sabes. Buenísimo, no pasa nada. Lo hubieras dejado seguir. Pues igual se puede. No, pues ahí va otra vez, rápido. Órale, móntate. Tres, dos... ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Zupi Talk. Ya estamos de vuelta después de un ratito de vacaciones. Y pues qué mejor que estar en compañía de las ya tan aclamadas voces. La primerita, la voz de la pasión. Mario. Y también está, y esperemos que vaya a estar muy seguido, la voz de la razón, Omar. Y desde luego, pues, su servilleta que se une aquí al equipo, Josh. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias, Josh. Bien, gracias a Dios. Es un gusto tenerte por acá. Es fichaje de muchos millones de dólares, dirían por ahí. Pero sobre todo es el gusto, ¿no? O sea, el hecho de que, pues, hayamos de repente encontrado la manera de volver a darle vida al programa para una segunda temporada. Que no sabemos si va a ser larga, si va a ser corta, si vaya a matizar con lo que ya conocen los amigos que nos escuchan. Este, pero, pues, el cariño y el reconocimiento de la pasión que tienes por este tipo de cosas, este, está ahí siempre, siempre presente. Y lo cual te agradezco yo personalmente, Josh. Y un saludo a todos de regreso. Este, mi nombre es Mario. Y, pues, para darle. Omar, bienvenido. Ahora no solo en producción. Este, esperamos que participes directamente en la conversación y en la charla. Pusimos en la mesa por ahí irnos a 4Player Talk o a 3Player Talks. Multiplayer. Multiplayer. O incluso Cooperativo Talk. Pero no, ya hay una imagen de marca y, pues, un gusto que estemos por aquí trepados. Omar, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya bien empezando en el programa directamente. Tuvimos que hacer una pequeña inversión para que yo tuviera un micrófono ya por fin decente. Y creo que se logró. Y, pues, gracias a ustedes que me dejaron ahora estar sentado junto a ustedes platicando. Como se disfruta siempre. Ya se quedó Josh como nuestro colaborador. Y, pues, qué bueno. Sí, pues, ya nada. Agradecerles a ustedes la oportunidad. Y espero poder, pues, aportar bastantes cositas. Aunque sea chismes y de repente mi conocimiento no es el suficiente, ¿no? No, y así tendría que ser. Pues, pues, no somos expertos en nada o en muy pocas cosas. Pero nos lo hemos pasado bien. Entonces, yo creo que la esencia de esto que hacemos nada más es, pues, compartir de repente las ideas que se vienen. Y la charla casual. Habitualmente, como amigos, tenemos todos en las partidas en línea. O en las presenciales. O en las llamadas. O en los foros. En los chats. En los grupos. Porque esta comunidad, pues, sigue creciendo. Y siempre hay algo de lo que hablar, ¿no? Bueno o malo o regular. No tenemos la verdad absoluta. Y no tenemos la razón. Pero es bueno activar la conversación. Como en algún momento un buen amigo. Al que le enviamos un saludo. El buen Doc Logan nos decía, ¿no? Que es el mayor esfuerzo que se puede hacer en estos. En estos impulsos de llevar al hobby a más gente. El activar la conversación. Que se hable de esto. Y pasarla a toda madre. Esa es la idea, ¿no? Josh, bienvenido. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues, el día de hoy vamos a empezar. Hablando un poquito sobre lo que nos ha llenado el ojo. Lo que nos ha enamorado. Lo que nos ha hecho que el corazón palpite aceleradamente. Algunos jueguitos que hayan estrenado. Algún jueguito que hayan comprado. Y ya estén babeándole encima por quitarle la envoltura. No sé. Algo que quieran compartir. Ya ven que nos apasionan los juegos de mesa. Y pues, hay que hablar de ellos. Qué bueno que son juegos sin otra cosa. Como no te iba a confesar otras cosas. O sea, definitivamente. Pues, mira. No quiero hacer spoiler. Porque hay cosas por abrir. Y Omar habitualmente se lleva las sorpresas de los unboxing semanales. Pero, pues, por ahí hay cositas guardadas. Y hay pendientes por jugar sobre todo eso. Este, porque no dejan de salir juegos. Y es algo que quería comentarles aquí para ver qué opinan ustedes. Porque cada vez es más cabrón el ritmo en el cual están saliendo juegos y están saliendo novedades. Y ya están acabando los nombres de los pinche juegos. Y, puta, antes veías un diseño. Un diseñador haciendo dos o tres juegos al año. Ahora están haciendo quince, cabrón. Entonces, pues, no sé cómo ven ustedes. Sí, ya empieza a atosigar, ¿no? Pues, mira, yo te platico de la dinámica que tenemos aquí en la casa. Ajá. Y cómo la disfruto yo. O sea, muchos de ustedes ya saben que Mario lo que hacía era investigar sobre el juego, buscarlo, comprarlo, todo sin avisarme. Y hasta el día en el que lo abríamos, pues, ya yo me enteraba de esa clase de juegos. Pues, sabía que existía un juego que probablemente tendríamos. Ahora ya los tenemos, todos esos que deberíamos tener. Entonces, siempre es una sorpresa que nos encontramos. ¿Tú, Josh? Pues, yo no me siento tan atosigado por la cantidad de juegos que van saliendo. Yo me siento más bien preocupado porque se me acaba el espacio donde poner los juegos que voy consiguiendo. Ese es un tema, sí, por supuesto. Aquí también, aquí también. Sí, si quieren, ahorita entramos un poquito más a fondo de qué filtros usamos o cómo organizamos nuestras colecciones. Yo nada más quería presumirles un poquito que ya he tenido la oportunidad de jugar el jueguito que trae el hype del momento. A lo mejor, y para cuando escuchen este podcast ya no tiene tanto hype, pero estoy hablando de Earth. Ah, bien. Felicidades, Ibi, que te llegó. Ese está aquí en los pendientes. ¿Qué crees que llegó y trae un chingadazo en una esquina? O sea, digo, casi impersentible, pero pues sí duele, ¿no? Que lo consigas y que llegue en madreador. Pero, sin que nos hagas spoiler, ¿cómo lo viste? ¿Qué? A mí me gustó. O sea, voy a compararlo en cuanto a hype, por ejemplo, con Ark Nova. Nada más en hype. En mecánicas creo que son algo diferentes. Pero en hype, cuando yo tuve Ark Nova dije, sí, definitivamente merece el 100% del hype que está teniendo. Y con Earth me pasa que yo creo que merece como un 70-80% del hype. Es un muy buen juego, me gustó bastante, pero no me voló la cabeza ni fue un amor a primera vista como lo fue con Ark Nova, ¿no? Tiene algunas cosillas por ahí que dije, pues no soy tan fan, pero aún así no me rompen el juego y me hacen todavía disfrutarlo bastante. Y es un juego que me gusta mucho. Está bien, me pasa la percepción inicial como me pasa muchas veces. A mí me contagian de repente opiniones que veo por ahí, reviews o algunos videos o algunas publicaciones de buenos cuates. Y a veces como que te generan una expectativa diferente, incompleta, excesiva. Algunos incluso, por otras razones, algunos juegos son pateados. Y ya cuando lo tienes, híjole, es bien diferente. Entonces yo he aprendido a aislar un poquito ese ruido que de repente hay en torno a las nuevas llegadas o a los lanzamientos. Y una de las cosas que me inquieta un poquito de este juego es que dicen que tiene alguna semejanza en cuanto a la construcción de tu tablero, ¿no? Como Wingspan, por ejemplo. Y que sin embargo la interacción y, es decir, los beneficios que pueden obtener los demás jugadores en el entreturno o por acciones de los demás jugadores es lo interesante. Este, creo que no es nuevo. El arte me gusta, la paleta de colores, los materiales es atractivo, etc. Pero creo que a mí me gusta más bien, no para que me vuele la cabeza a mí, sino para que se las vuele a los invitados, ¿no? Creo que puede ser un buen juego de mediano pelo para ir metiendo cada vez más a la gente. ¿Cómo ves, no? Fíjate que a mí se me hace un pelito más complejo que Wingspan. ¿Ah, en serio? ¡Órale! Sí, por la parte de la cuadrícula es muy castigador si la empezaste a hacer mal. Al menos no me he encontrado cartas, tampoco lo he jugado muchísimo, que te permitan alterar el orden de la cuadrícula. La puedes ir moviendo conforme la vas armando, pero una vez que una carta se pone, se queda ahí. Y he tenido una partidilla por ahí en la que se acabó el combo, o sea, se quedó en desorden y no hubo forma de cómo corregirlo. Y entonces, pues sí, se sufrió mucho esa persona. Y sí tiene su chistecito y tienes que estar cuidando las cosas y todo, pero... No sé, yo no lo usaría para introducir a la gente, igual que tampoco yo usaría Wingspan para introducir a la gente. Para mí Wingspan nunca ha sido un introductorio, para mí es un escaloncito arriba. Es como el segundo juego. Voy a detenerte aquí un poquito el speech. Para que quede claro, por lo menos es mi percepción personal. A veces somos bien radicales. Entonces decimos, ¿es uno de entrada, es un neuromedio o es un neuroduro? Y no es cierto, cabrón. O sea, en medio hay 200 pinches niveles diferentes. Por complejidad, por la manera como el güey que tienes enfrente y le estás enseñando lo percibe. Porque ya traiga un background de una u otra, de conocimiento de otros juegos. Entonces, para mí ya se volvió bien subjetivo y por eso comentaba yo de que pudiera ser un medianín. Porque nosotros ya, ahora digo que ya hemos podido tener un poco más de partidas presenciales y algo con la familia. Mucho más. Nos hemos sorprendido, ¿eh? O sea, de repente trepamos a un cabrón en Architects después de tres juegos de Century y esas ondas. Y puta, le voló la cabeza y estaba feliz y lo estaba haciendo excelentemente bien, ¿no? Hasta mejor que muchas partidas online que he visto ahí de dos, tres cuates. Entonces, yo lo que digo no lo pongo en piedra, pues. Porque, o sea, tengo el ejemplo claro con mi hermano que a él no le gustan los juegos de mesa. Y de repente él llegó Kanban y le interesó la temática. Y dijo, va, o sea, y se rifó y estuvo batallando hasta que le entendió y todo. Entonces, nada más lo digo como una referencia general. Pues, obviamente, sí, y la BGG, que ya saben que no me gusta usarla como referencia, pero me da la razón. Wingspan lo pone como un 2.46 y Earth como un 2.89. Pero, o sea, yo lo digo como una referencia. O sea, para que sepas de que si a lo mejor, ah, ya jugué con alguien y se le complicó Wingspan. Pues, entonces, a lo mejor Earth no, como que, a lo mejor, sí lo tienes que medir un poquito más, ¿no? Sí, este, estoy completamente de acuerdo. Es, es un punto bien, bien interesante. Este, porque parecería que uno después de haber jugado N juegos, yo calculo, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, Marc, que hemos de haber jugado unos 300 juegos diferentes a estas alturas. Yo digo que más, ¿no? Diferentes, sí. No, no tanto. No, como unos 300. Si, 400 no, creo. No, no, no lo creo. Yo creo que por ahí de 300. Este, y estoy contando todo. O sea, online, y estoy contando Prince and Play, y estoy contando biblioteca, y estoy contando. Uno. Sí, estoy, o sea, estoy contando todo, e incluso cuando hemos salido, buenos amigos que nos han invitado a jugar juegos, ¿no? Entonces, para nosotros esa experiencia nueva de sentarte con alguien, pues es nueva, porque nosotros jugamos a dos. Y entonces, esos juegos que parecerían que pueden ser ya sencillos para nosotros que tenemos ya ese equipaje. No, o sea, yo me he atorado con unos, ¿eh? O sea, de repente, pues de apenas el fin de semana salimos, anduvimos por ahí jugando con algunos cuates. Un saludo a René y a Andrea. Y me presentaron Concordia. Y, ay, cabrón, está bueno, pero en las primeras dos vueltas dije, puta, no hay manera, güey. O sea, estábamos jugando a cinco y de repente yo me sentí bien bloqueado en el momento de salir desde Roma para expandirte. Y yo dije, dejen algo, ¿no? O sea, y no, o sea, yo ya me veía perdidísimo. Este, y de repente como que me reencontré en el camino y por ahí hice algunas cosas, etcétera. Me parece un juego muy bello. Apela a lo básico, se siente su buen añejamiento, pero también a la vez su permanencia. No deja de ser un juego de esos que ves e inmediatamente te remite a los 2010, ¿no? O a los 2012. No sé exactamente de qué año sea. Este, pero lo que quiero decir con esto es que me pateó, o sea, la neta es que me dio dos, tres sacudidas al inicio. Y no por eso, pues quiero decir que yo sea malito para jugar, ¿no? Y hay algunos que han sido más complejos y creo que los desdoblamos mucho, muy rápido, ¿no? Entonces, eso traspolándolo a la gente nueva es igual, o sea, yo ya he visto, porque ahora hemos jugado, te digo, con la familia, etcétera, que este, que como que empiezas dosificado y pues no, güey, o sea, quieren dar el brinco, lo dan y lo dan bien. Y también he visto el caso opuesto, ¿no? Que de repente, según tú subes no tanto el nivel, y puta no, o sea, los pateó. Entonces, sí, no me gusta, a mí particularmente, y así lo pongo, que haya ese, dentro de esa taxonomía de los juegos, en cuanto a los niveles, este, que sea tan apegado a eso de entrada, o a eso de medio, o a eso de duro. No, o sea, a mí me da risa, ¿no? Cuando alguien dice por ahí, es un euro medio de, ah, ok, está bien, tranquilo, pero no hemos visto de todas las reacciones, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Perdóname, Josh, fue muy embastido. Que te perdone, Josh, yo no puedo. No, o sea, sabes. Adelante, Mario. Digo, más, más, más. Este, fíjate, yo, con el primo con el que hemos estado jugando, muchas veces recientemente, después de un par de sesiones que jugamos primero, guismos, les presentamos, ¿qué otro, Mario? Jugamos guismos. Es más, Centurizaje fue la última vez, King of Tokyo. Sí. O sea, este, así como fiesta fue primero, ¿no? Tal cual, para la sesión tres, me volví completamente loco y le dije, te vamos a enseñar Skapland. Bueno, tampoco fue tan loco. Y eso fue por un impulso mío. No, más fue, estuvo loquísimo porque, o sea, te voy a decir algo. Fue como un impulso mío de que tal vez es lo que yo, a mí me hubiera gustado experimentar alguna vez y que lo vivimos con On Mars, que fue el primero que tuve que aprender a jugar. El hecho de que tal vez no me gustaría que me llevaran como paso a pasito de, mira, este es uno bien basiquito, donde tienes que mover dos piedras y ganar un punto. Sino que, o sea, hasta cuando juegas Monopoly por primera vez, pues tienes que aprenderte ciertas cosas de cómo funciona el juego, cuánto vale cada cosa, etcétera, etcétera. O sea, entonces me volví completamente loco y dije, es un salto que como experiencia o como primer juego así, que quiero jugar en serio y ponerme bien atento, estuvo completamente bien. O sea, lo hizo bien, al menos creo que le entendió después de una hora y media. Pudo escapar. Pudo escapar, es correcto, con 200 dólares, bueno, 200 mil, ¿no? Se supone que son la mitad de nuestro puntaje, pero lo hizo muy bien, entonces creo que se puede. O sea, para ser primera vez creo que hizo las preguntas correctas, hizo la, no puedo hablar acerca de la estrategia, pero los movimientos y los momentos de la partida, que tú sabes que tiene una evolución y tienes que estar revirando ahí a la táctica necesaria, lo hizo muy bien. Yo llegué a pensar, Omar, que hasta lo habías hecho, este, así como para ahuyentarlo, para decir, güey, ya, vete. No, no, es que, te digo, o sea, fue como, como esto te va a gustar, créeme, o sea, tal cual por eso lo hice y sí, fue un, ya después razonándolo contigo, después de la hora de explicación y cuatro horas de juego, pues sí dije, no, espérame, sí me pasé. Un poquito. Pero bueno. No, pero está bien, o sea, también mucho depende de cómo puedas leer la lectura a tu grupo o con la persona que estás jugando, ¿no? Este, también muchas de las veces que me pasa es cuando les enseño la colección, les digo, ¿cuál quieres jugar? ¿Cuál se te antoja? Y ya me dicen, no, pues este, le digo, ok, de este va de tal a tal cosa. O sea, ah, y ya como que ellos mismos van midiendo qué tanto quieren o no. En especial lo que me pasa es que lo que utilizo mucho yo como para introducir a la gente son juegos que les vayan enseñando las mecánicas para que ya después, cuando vayamos a algo un poquillo, pues, más elevado, en complejidad, ya digan, ah, mira, aquí es un colocación de trabajadores y ya entienden de qué trata, ya no tengo que explicar la mecánica otra vez. Entonces, eso es como que lo que me gusta hacer, pero desde luego siempre está la personita que va a dar el brinco y no se trata de hacer menos a la gente de decir, no, 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 tú nada más das para introductorios o cosas así, ¿no? O sea, inclusive hay jueguitos muy sencillos que a mí se me complican un montón porque no es las mecánicas a las que estoy acostumbrado o igual este, no es la forma en que trabaja mi cerebro, ¿no? Creo que el mensaje es que la escolarización no puede ser tan dramática, radical, ¿no? O sea, de A a B, porque tiene mucho que ver con el educando, entre comillas, ¿no? Hay gente bien dispuesta y hay gente bien ansiosa, y hay gente que también que dice, a ver, no, y no podemos jugar mejor este que juguemos la otra vez, y por muchas razones, digo, ya lo hemos platicado algunas veces, pero la experiencia ahorita de primera mano y particular, un caso es ese, el otro caso es mi hermana, donde empezó a jugar y empezó también a hacer las preguntas correctas y las cosas correctas, pero ya ahorita ya hubo un juego, que fue Scoville, en donde sufrió el atorón, y fíjate lo que son las cosas, no fue por otra cosa más que por la combinación de colores, ¿no? Este, cuando yo pensé que por el espectro que tiene de conocimiento en cuanto a la parte artística de los colores primarios, etcétera, le iba a ser un poco más fácil, ¿no? Ahí fue donde empezó a batallarle, entonces, este, como que dices, híjole, pues es el tipo de experiencias que a lo mejor te empiezan a retraer y a ser un poco más temeroso, y no tan, tan, este, tan atrabancado, tanto para aprender como para enseñar. Puede ser muy puteante el hecho de, de, de que un juego no, no lo puedas desenvolver, ¿eh? O sea, desdoblar. Este, sí, yo, yo creo que puede ser muy frustrante, cuando ya llevas cierta inercia, cuando ya viste juegos, cuando estás volado de la cabeza de todas las posibilidades que hay, si de repente con uno patinas o te atoras, este, sí te saca de onda, ¿no? Sí, pero yo también lo veo como algo necesario, ¿no? O sea, que tú más, tú también midas qué tanto te gusta, o sea, que hasta dónde te gusta sufrir, como cuál es tu límite, porque pues al final del día se trata de disfrutar, ¿no? O sea, si para mí, no sé, Skaplan es como que el límite de la complejidad que me gusta, o sea, a lo mejor no con la que puedo, pero con la que sí me gusta, pues entonces, ¿para qué me forzo a experimentar otros juegos de, de mayor complejidad si sé que no lo voy a disfrutar? Ya diste la clave, que no es solamente lo que puedas, sino lo que quieras, ¿no? Así es, o sea, me pasa mucho con algunos títulos de la cerda que algunas personas dicen, no, pues es que yo siento como si estuviera trabajando, y yo lo que quiero es disfrutar, este, divertirme y demás, y es completamente comprensible, ¿no? Al final varios de los títulos de, de mi diseñador favorito, le mando saluditos desde aquí, aunque nunca me va a escuchar, este... No lo sabes, pero estás suscrito, ¿eh? Ah, sí. Por supuesto. Ya me puse nervioso en un programa. Este, pues lo que él hace es mucha, en gran parte hay mucha simulación, y eso le ayuda también a sus diseños, ¿no? Porque te da un camino lógico de qué seguir, pero hay gente que a lo mejor ese es su trabajo al día a día, y a lo mejor no quiere estar haciendo eso durante un juego de mesa. Sí, y quiero hacer aquí un gran comercial como lo hacía hace rato, para el tema de los niveles y la complejidad y lo subjetivo que es, este... Digo, para afirmar esa parte y el hecho de, de reforzar mi idea y mi percepción que es algo referencial, ¿no? O sea, la complejidad puede ser no la real para una persona, puede ser muy diferente para otra. Este, entonces tomémoslo siempre como, como una referencia. Y colgarme de ahí para continuar, que no solamente en el espectro de, 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 de complejidad, sino también en el espectro de, pues lo que son los juegos. Yo he aprendido en este tiempo que, pues los juegos son como, como los libros, como cualquier expresión artística, lo platicamos aquí. Entonces es imposible que si alguien te pregunta, oye, ¿qué te gusta hacer? Tú digas, pues me gustan los libros, me gusta la lectura, güey. Si a ti te preguntan y qué te gusta, güey, si tú contestas, me gusta de todo, estás bien, güey. O sea, perdón, pero pues sí debes tener una, una selección y tienes que conocerte para saber si disfrutas la novela, el relato, si disfrutas textos incluso científicos, si disfrutas los bestsellers o si disfrutas por ahí de, de, de autores independientes o si te vas a una librería, este, ahí de olvidados y te metes y te llama la atención alguno o si, y si te vas a Gandhi, perdón por el comercial, y te ves lo que está ahí, este, exhibido y que tienen 100 ejemplares, ¿no? Viéndose. Pues tú tienes que conocerte y saber cuál es tu banda, porque si no está cañón. La música es igual, ¿no? O sea, me gusta la música. Ah, ¿qué música te gusta? Me gusta de todo. No, güey, o sea, perdón, que algo anda mal. Por favor, explícame, güey, ¿qué te gusta, no? En especial yo lo veo. Sí, dime, dime. Lo veo más como un, una pregunta de quiero conocerte y una respuesta de no me da absolutamente nada. O sea, yo prefiero que me diga, no, pues así, por ejemplo, el ejemplo de la música. No, 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 a mí me gusta el rock, me gusta el punk. Ya con eso te das una idea de qué le puede gustar, qué a lo mejor no le va a gustar, pero ya empiezas a conocer un poquito más a las personas y pues esa es parte de la interacción social y lo mismo aquí con los juegos de mesa. O sea, si alguien te dice, no, a mí me gustan los parties y nada más, ya te das una idea pues de lo que disfruta y qué, no para hacerlo menos, sino con qué podrías convivir con él, ¿no? Hay una marcada necesidad de ser lo suficientemente claros para saber cuáles son las cosas que disfrutas, ¿no? Porque depende no solamente también del gusto, depende también de la oportunidad y depende también del grupo. A veces también me desconcierto un poco cuando hablan de mi grupo de juego, ¿no? Si bien es cierto que hay así como clanes o pues amiguis dicen por ahí, ¿no? Y se juntan para jugar. También creo que hay una necesidad de no ser tan... de ser un poquito más nómadas en cuanto al conocimiento, ¿no? Y darte el gusto de tener interacción con otro tipo de... como dices tú, interacción social con otro tipo de jugadores. Para conocer, porque puede ser que descubras cosas bien interesantes. Y esa oportunidad a la que me refiero tiene que ver también en cuanto al conteo de jugadores, ¿no? Siempre puedes jugar los mismos juegos porque o bien te hacen falta o bien te sobran y como que patinan algunos juegos a más. O a lo mejor son nada más dos. Entonces, pues, y vuelvo a lo mismo. Igual a lo mejor es como la música, güey. Pues, una cosa es la música que se toca en fiestas, güey. Y otra cosa a lo mejor es la que te gusta tener en el lobby de tu oficina, güey. O en el elevador del edificio donde vives, ¿no? Entonces, como que tienes que ser muy adaptable para los moods y para las ocasiones. Y hay bien selectas cosas para cada una de esas... naturalezas de música. Acá también hay cosas bien selectas para los parties, ¿no? Y hay cosas bien selectas para los cooperativos. Y hay otras, ¿no? Que son mucho más desmadrosas, ¿no? Que para aventarte cosas y etcétera. Y está bien, o sea... Pero sí, o sea, son juegos, güey. Pero no son juegos, ¿no? Por esa razón. Por lo que yo siempre digo con los juguetes, ¿no? Los juegos. Y no pasa nada. Yo lo veo... Y me gustaría explicarlo no como bandas. O sea, por ahí dice el meme, hay niveles, ¿no? Pero no, güey. O sea, no estamos hablando de niveles aquí. Estamos hablando así más bien como de cuadrantes, ¿no? Como si viéramos un radar. Y entonces hay quien le gusta estar más cargadito del lado izquierdo hacia arriba, en donde están los joyitos desmadrosos para las ocasiones sociales donde ya llevas arriba sin cochelas, ¿no? Y también está el otro lado para unos güeyes que están medio pinches locos y les gusta el sufrimiento y que encuentran una satisfacción en que sean pateados por los no puedo, ¿no? O por lo no sé por dónde. O está la mezcla dependiendo la ocasión o el momento o la hora o el día. O el grupo o el no grupo, etc. Esa es la parte que yo disfruto mucho, el poder probar de cada uno de esos espectros. Insisto, no porque unos sean mejores que otros, ¿no? Perdón, ya hablé mucho. Se nota que ya habíamos dejado de hacer programas. Ya, ya extrañabas ahí. Pero, pues Omar, no sé tú cómo veas. Porque tú creciste amarrado de manos como buen secuestrado. En el que Mario te dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar así. Entonces, ¿tú cómo ves ahora que ya evolucionaste un poquito más? Que ya te soltó un poquito la rienda. Que tú también ya has investigado más. ¿Cómo te ves como jugador? O sea, ya en el momento en el que empezamos con los juegos de mesa. Te podría decir que no empezamos con el On Mars. Porque en realidad, pues, toda mi vida he sido afín a una clase de juegos diferentes. O sea, siempre tuvimos un Ravensburger aquí que se llama That's Life. Es de toda mi infancia, pues, es el que sacábamos como juego de mesa, ¿no? O jugábamos los clásicos de Club Monopoly y tal. Entonces, siempre como que fui bastante afín a eso. También los juegos como T-Pover, ¿no? ¿Me acuerdas? El de Spider-Man que me compraste. Que son como mini desafíos rompecabezas de llevar una pieza a otro lugar, por ejemplo. Entonces, cosas como esas siempre estuvieron conmigo. Los cubos de Rubik, otra cosa parecida, por así decirlo. Entonces, creo que mucha gente sí está difícil como que le empiece a jugar. Ahí es donde voy a hacer la confesión. Y antes de que me regañen y otra cosa, tengo que decir que fue una necesidad. Sin el permiso del ludotecario de aquí de la casa, tomé la difícil decisión de llevarme un juego a la escuela, Mario. Me llevé el Antidote. ¿El Antidote? El Antidote. Ah, el deck de cartas, ¿no? El deck de cartas, sí. Lo jugamos una vez y lo jugamos a dos personas. Que ni siquiera es como el modo de juego tal cual. Exacto. Pero me lo llevé. Ajá. Me lo llevé porque unos amigos en realidad tuvieron el interés. Y me dijeron que pues les gustaría, ¿no? Que, a ver, tráete un juego. O sea, porque siempre llevan o un uno o alguna baraja o algo así y ahí están. Pero ahora dije, a ver, les voy a enseñar un verdadero juego de cartas. Que todavía no lo considero juego de mesa. O sea, pero por ahí va. Entonces, pues ahí te das cuenta de lo diferente que puede ser. O sea, tenía un amigo que me dijo que nunca jugó juegos de mesa porque se peleaba con su hermano. Porque eran bastantes tramposos. Y eso no es problema de los juegos, es problema de tu hermano. Sí, exacto. Entonces dijo, jamás en la vida me gustó porque siempre me terminaba peleando con mi hermano. O porque agarraba una pieza que me oía, etcétera, etcétera. Y otro que no tenía hermanos, entonces que nunca jugó un juego de mesa, pero pues tenía el Nintendo. Entonces creo que el nivel con el que llega mucha gente también responde a lo que hicieron antes de los juegos de mesa. Y de un nivel, pues sí, de tolerancia. Porque pues ustedes decían, ¿no? O sea, yo empecé con un On Mars y me encantó la idea de leerme un manual de 30 páginas. Y aprender de él y entender cómo funcionaba y todo. Pero una persona que jamás en la vida ha visto o jugado un juego de mesa, pues diría esta locura que es, no la quiero ni ver. No, yo creo que sí la quiere ver. O sea, sé que eran fascinados por el descubrimiento, por el arte, por el concepto, ¿no? De lo que es un juego de mesa moderno. Bueno, pues nada más recapitulando lo que comentabas. No me preocupa tanto el hecho de que te lleves un juego. Lo que me preocupa es que hayas dicho que es un juego de cartas y no un juego de mesa. Porque muchos de los que nos escuchan van a decir, ¿cómo no va a ser un juego de mesa y un juego de cartas? Pero aquí acuérdense que la taxonomía de los juegos la tenemos un poquito, este, muy disuelta porque pues todo se va a ver. No, sí, 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 es un juego de cartas. Sí, porque es un juego de mesa con cartas. Pero se puede jugar en la mesa, ¿no? Entonces, por ende es un juego de mesa. No, mira, ahí te va. Yo he visto juegos de adultos en la mesa bien cabrón. Regresándonos a lo de la educación que ustedes decían. Esa es otra parte que también yo decía, pues no sé. Cuando recién llegaba, mi primo, repitiendo, veíamos los juegos que podíamos sacar. Y conciertos yo me encontraba con, híjole, es que no sé si esto representa lo que le quiero enseñar. Ok. Porque yo quería llegar a un escape plan. Pero pues no podríamos empezar con un juego de cartas como fue The Crew, por ejemplo. Creo que siempre se va a manipular. La experiencia de tablero. Siempre se va a manipular el deseo de que tu cuate aprenda o de que tu pareja aprenda o de que tu hermano aprenda. Encaminado a lo que tú quisieras, ¿no? O a lo que quisieras que juegue contigo. Ajá, estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Entonces, sí, yo me... Esa parte de decir, le enseño este, no sé. Y así fue como fue. Ahora me decidí llevar ese antidote. Fue justo ayer que me lo llevé. Entonces, este... Pues yo lo disfruté bastante. Aparte de ser acá el... El dungeon master de esa mesa. Siempre, siempre está chido. Y ser el... Ah, como decías tú. Pues ahora sí que los viene a... A educar en esto. El evangelizador. El evangelizador, justamente. Sí, hay una satisfacción en enseñar. Y fíjate que no a todos les gusta, ¿eh? Hay gente que de plano nada más quiere jugar y no le gusta enseñar juegos. Sí, hay de todo. Yo particularmente encuentro la satisfacción del enseñar. Este, muy llenadora. O sea, es muy padre. Porque no hay mejor aprendizaje que puedas obtener que verte en los... En el reflejo de las demás personas al momento de adquirir ese conocimiento. La vida me puso de facilitador muchos años. En muchos ambientes. Este, y a muchos niveles. Y aprendes un chingo. Y es padre porque, pues ya desde el principio te das cuenta de que todos somos bien diferentes. Y este, y que todos, pues podemos potenciar nuestro, nuestro grado de aprendizaje y madurez de diferentes formas. Todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede enseñar, pero estoy de acuerdo contigo. No a todos les gusta, ¿no? Sí, pues es que eso está difícil. Yo tuve que... Ayer, ayer tuve que decirles, no, pues ¿saben qué? Vamos a movernos a una limpia, a una mesa limpia. Nos metimos en un salón. Porque eso siempre está limpio. Ajá, por favor. No comida, no nada, pero bienvenidos. Sí, nada más, digo, no es un tema que a lo mejor haya que profundizar, pero lamentablemente mucho de esa... De esos juegos están, este, pues identificados como juegos de azar o como juegos de carácter o de índole diferente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso, sobre todo en las escuelas. Aunque te digo, tengo muy buenos amigos maestros y los usan como herramienta de aprendizaje. Hay gente que no está dispuesta a recibir explicaciones, entonces la salida más fácil es que puedes estar infligiendo algún... Alguna normativa de las escuelas, entonces va el mensaje, no solo para ti, para toda la gente, ¿no? De que sean cuidadosos con eso. Y sí, o sea, que bueno, ahí luego me platicas cómo te fue a detalle a más jugadores, porque es un juego que se ve... De hecho, fue de los primeros que llegó, ¿no, Mar? O sea, la temática me gustó mucho, del laboratorio y hacer cosas de... Me parece que es de deducción y me he enfocado a encontrar por ahí un antídoto a una enfermedad. Y si no te mueres, está chido. Entonces luego ya me cuentas. Muy bueno, por cierto, para jugar durante pandemia. Sí, pues se pusieron de moda, ¿no? Yo me acuerdo que Pandemic andaba por ahí cuando andábamos en las primeras investigaciones. Hablaban acerca del Pandemic y que de repente se había vuelto realidad, ¿no? Sí. A lo mejor también te lo topaste mucho porque es como... Se volvió como un clásico moderno, ¿no? El Pandemic. ¿El Top 1, no? ¿O Top 2 de la BGG? Según yo, el clásico jamás llegó a estar en el Top... No el clásico, no. El Legacy. Sí, el Legacy. El Legacy, el temporada 1, que es una chulada. Ándale. Sí, llegó a estar en el primer lugar. De hecho, sí se me hace raro porque... O sea, ahorita ya veo muchos juegos con los que a mí me tocó en el momento en que salieron. Y ya ahorita algunas personas para ellos... No, sí, son clásicos. O sea, por ejemplo, el Azul, el primero, ¿no? El Pandemic. Entonces yo así de... Ay, güey, yo estuve cuando salieron. Órale, te tocaron los dos. Me sentí viejo. Sí. Órale. Sí, el Azul es del 2017, si no estoy equivocado. A ver, vamos a ver cómo estoy equivocado. Sí, esa es una realidad. O sea, para nosotros, como que hay un mundo de juegos de mesa moderno que ya está ahí. Y que de a poco han ido llegando unas novedades, por decirlo de algún modo, ¿no? O muchas novedades. Pero para gente que lleva ya mucho tiempo jugando, pues, esa era pre-pandemic o esa era pre-Terraforming Mars debe ser raro, ¿no? Porque como que pensamos nosotros los nuevos que siempre han existido y no es así. No, y aparte también, como dices, retomando de lo primerito que mencionaste, tu queja o pedido de ayuda, ya no supe qué fue. Sí salen un montón de juegos al año. O sea, tan solo te vas a la BGG y ves cuántos juegos hay del 2022 y es un montonal. Cuántos juegos están para salir este y es un montonal. Y entonces, pues, como que todo mundo llega el momento de decidir a cuáles les voy a hacer caso y a cuáles no. Sí, regularmente todos mis pedidos de ayuda son quejas también. Entonces, lo leíste muy bien. Y sí, digo, retomando ese punto que salió a raíz de lo que platicábamos de novedades. Entonces, tú hacías el comentario de que la falta de espacio es un factor. La falta de dinero, por supuesto, es otra. Y la falta de amigos y la falta de grupo. O sea, siempre tienes que hacer que todos jueguen, ¿no? Si es que tienes un grupo más cercano, entonces, pues, tienes que conciliar los gustos. Además, te diría que cuando tienes un grupo es porque tienen gustos afines, ¿no? Sería muy raro que permaneciera en tu grupo un cabrón que no, que no se amolda a lo que habitualmente se juega. Entonces, yo a veces hago el comentario burdo y absurdo de cuando dicen de juegos para su grupo, juegos para sus amigos. Yo le digo, pues, cambia de amigos, güey, cambia de grupo. Porque, pues, si tú lo quieres jugar, pues, juégalo, güey, ¿no? O sea, seguramente hay alguien allá afuera que con gusto va a jugar lo que a ti también te gusta, ¿no? Sí, sin duda. En especial, pues, es un hobby caro, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Los juegos de mesa, yo los sigo considerando como un lujo. Y la verdad, pues, sin... Aparte, la gente no está acostumbrada a pagar más de mil pesos por un juego, ¿no? Tú estás acostumbrado... Inclusive, esos comentarios que luego escuchas de que las personas no cuidan los juegos porque le dicen, ay, no te preocupes, si se rompe, te lo pago. Y así, tú ves que no lo puedes conseguir en el Soriana, no lo puedes conseguir en el Walmart, ¿no? O sea, y es precisamente, pues, porque no están familiarizados con estos juegos modernos. Pero sí, o sea, es una inversión de tiempo, de espacio. Y tener a las personas dispuestas para jugar, pues, también es una inversión de tiempo de buscarlas, ¿no? Y, de todas formas, no te va a alcanzar. Fue un KS con monedas de metal, full pack, inserto... No, no lo sabes. No, o sea, ya también tú, ya... O sea, ya cuando le estás cromando las llantas al Lamborghini, tú también. No, hay una línea muy delgada entre lo que es, este... Pues, ahora sí que la sobriedad y el lujo a lo que es ya una exageración. Y, afortunadamente, en los juegos de mesa, pues, hay dos versiones, ¿no? Retail y la chingona, como dicen. En algunos casos. En algunos casos. Y fíjate que tienes razón. Ya hay muchos, este... Muchos casos en donde están metiendo versiones intermedias. Y eso, a mi particular punto de vista, da risa. O sea, ¿sabes? Y quiero traer el... La referencia del Castle of Burgundy. Y ahorita se me ocurrió que estaba viendo que hay 200 pinches versiones diferentes, ¿no? Ah, pero que del Kickstarter que salió, o...? Ajá. Sí, no, del Kickstarter. Sí. Según yo, está como que la versión base. Luego, la versión que trae todas las expansiones. Y la versión que trae todas las expansiones. Y las miniaturas que son la cosa más inútil, pero al mismo tiempo más bonita. Y si pudiera, quisiera tenerlas, pero... No, pero yo... Hay otro y uno que trae una pintura gouache, que le llaman no sé qué. Ah, todavía hay más. Sí, sí. Yo digo, no, podría equivocarme, pero creo que sí vi algunas opciones adicionales o que le puedes pegar a tu paquete, ¿no? O sea, como que ya ese modelo de add-ons llegó para quedarse y llegó para ser cada vez más vigente. No sé si les guste. A mí particularmente no me gusta. Un Kickstarter debería ser el all-in y debería ser, pues, el otro, ¿no? Pero no, es que en todo se da así, o sea, se da hasta en tu paquete de cable, ¿no? De la televisión en tu casa, güey. Casi te cobran canal por canal algunos, ¿no? Cuando en un inicio, pues, era tu paquete de 200 canales y el de 150 y el de 100 y para el de contar. Ahora ya no. Sobre todo, bueno, te estoy hablando de hace 15 o 20 años. No, 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 es que el ejemplo que te iba a poner es que a mí me tocó crecer en la época de que comprabas un videojuego y ya era el videojuego completo. Ah, por supuesto. Vaya mi sorpresa la primera vez que me topé con una expansión de los juegos de mesa porque dije, no manches, también hay DLC aquí, ¿qué es esto? Ajá, exacto. Es el famoso DLC. No, y yo todavía estoy para más atrás. Yo platico con Omar y le digo que, este, ¿cómo se llama? Yo crecí cuando había televisión abierta y después hubo televisión de paga. Entonces era bien padre porque había televisión de paga que después se convirtió en una televisión donde teniendo televisión de paga tienes que pagar. Y ahora ya tienes contenido de paga dentro de los paquetes que pagas dentro de la televisión que te paga. Entonces, puta, no mames, perdón por la expresión, pero es una locura, güey, o sea. Y pues mientras haya quien aviente el billete, pues no pasa nada, ¿no? O sea, lo van a seguir haciendo con singular alegría, dicen por ahí. Y es un tema que siempre han hecho en los juegos y cada vez creo yo que se está abusando más de eso o de ello. Sacaba yo ese ejemplo de Castle of Burgundy, ni siquiera hablamos acerca de si es un juego que me guste o no, pero hablábamos del modelo de negocio, ¿no? Porque creo que tiene que ir primero, o sea, si es un juego que te gusta, lo juegas y se acabó. Yo todavía no encuentro una justificación para exagerar en la compra de un juego. Si hay un punto en el cual quisieras tener cosas bien atractivas, muy padres, están los playmats, están las monadas de metal que sabes que me enloquecen. Creo que a ti también, George. Uy, sí. Pero que forman parte del juego, ¿no? Que forman parte del paquete de luxificado del juego. Ah, sí, pero ¿estás de acuerdo que no las necesitas? O sea, tienes las de cartón o en tu caso y en el mío, pues tenemos fichas de póker o las Iron Clay o demás que podría simplemente jamás en mi vida gastar en monedas de metal porque puedo usar las Iron Clay para todo, pero ahí me tienes. Sí, pero tiene que partir de que sí las necesitas. O sea, sí, güey, o sea, si las compras es porque las necesitas y yo las necesito. ¿Por qué? Ya esto suena a que estás justificándote, Mario. No, no. Justificando tus excesos. No, me justificara si dijera, no las necesito, pero se ven bien padres, me gusta esto y sacara yo 27 argumentos por los cuales pudieran ser mejor. Tanto no me justifico que digo las necesito porque me gustan, güey. O sea, por eso se las necesito. Entonces, como pinche felino, pues al cuello, güey. Pero me gustan cómo se sienten. Y hay cosas que no necesito. O sea, estaba viendo, por ejemplo, Santorini. Santorini es un juego que me gusta muchísimo, que nos gusta, que tiene su expansión de los dioses y que tiene por ahí las habilidades especiales. Es un juego muy táctico, es un juego muy estratégico, es un juego bellísimo. Es lo que hay. Y estás uno contra uno viéndote a los ojos y chingando y te están chingando. Y ahora me meto a ver el Kickstarter que había y, pues, lo único que cambia es que le pusieron ahí unos pinches insertos termoformados pinches. Este, y creo que, pues, obviamente, los moldes de vaciado del plástico tienen esquinas redondeadas. No sé si cambiaron un poquito el compuesto plástico, que ahora no son del todo blancos, sino que tienen algún matiz o algún color. Y, este, y ahora ya secaron un como pinche libro de aventuras en donde ya hay puentecitos y, este, pues, están buscando otro mercado, están buscando otros incautos, ¿no? Que les gusta, este, pues, de repente sacar al niño que traen adentro en exceso. Y está bien, pero ya, o sea, ese sí para mí sería una exageración. Bueno, pero es que ese juego lo que está haciendo es reimprimiendo el juego base porque, pues, ahorita no estaba disponible después de la gran vendimia que hubo. No sé si lo recordarás aquí en México. Ah, sí, que nos reventaron, ¿verdad? Como todo mundo podía, este, comprarse 50 Santorinis. Este, pero más que nada, o sea, es como un, pues, sí, sabemos que les gusta el juego, aquí lo traemos de vuelta, pero les queremos vender y les queremos poner en mesa esta, esta nueva expansión, diagonal, versión cooperativa. Entonces, fue como un dos por uno. O sea, no es como que digas, esta es la nueva forma de jugar Santorini, pues. Es que sí es una, eh, una manera diferente, no nueva, eh, pero que ya no es complementario a lo que tú ya conoces, o sea, yo ya lo veo como una, como una capa adicional al, al juego en sí. Y así me pasa con varios, este, que definitivamente, ah, pues Teotihuacan es otro que está ahorita en tema, ¿no? Teotihuacan es un excelente juego, me encanta jugarlo, ahí tiene, creo que tiene una o dos expansiones. Es, sale a mesas, bellísimo. Eh, y ahora hay un Kickstarter en donde te ponen el, el, el all-in, es arte nuevo. Eh, yo esperaba ver unos tiles a lo mejor de, 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 de algún compuesto plástico, eh, no sé si grabados. Me refiero a los de la pirámide, los cuadrados. Ajá. Que tuvieran algún relieve como, como los del, este, los del hype, por ejemplo. Ya ves que traen los insectos ahí grabados de color, pero no, es exactamente el mismo puto tile. Este, este, me están metiendo exactamente los mismos componentes, este, entonces. No, no son los mismos componentes. Ok, está bien, no lo son yo, o sea, a marear a su abuela. Entonces, además es un juego. O sea, muéstrame la madera, muéstrame el oro que tiene tu versión y vas a ver que no son los mismos. Sin nada. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, lo que pasa es que yo me hice mis metales genéricos y mis piedras genéricas para luxificar todos. Ah, pero no, no todos tenemos la oportunidad de comprar lujo a diesta y siniestra. No, no los compré, los hice yo. Ah, pues, mejor de ti, no somos artesanos. Yo pinté el rollo. Tenemos unas piedras bellísimas pintadas de colores para emular los recursos, porque te digo, me gusta el peso, me gusta la temperatura. Este, y entonces sí, digo, o sea, veo el ejemplo del Teotihuacán y este, y digo, oye, pues, estaría chido, ¿no? Pues, total, se vende el que se tiene. Y lo empiezo a ver y digo, pues, no, güey, o sea, ¿no? Hasta siguen siendo del mismo tamaño, a lo mejor ya son maderas, pero, pues, son así maderas como que, pues, igualitas, ¿no? Chiquitas. Total que, digo, para no hacer el cuento largo, sí está muy chingón su juego, pero ya lo tengo, güey, o sea, y está padre el juego y ya. Ya lo tienes. Ya lo tengo, o sea, ya. Este. O sea, a mí lo que me gustaría es que hicieran lo que luego otras versiones hacen, que te dejan comprar como un upgrade pack o un, o sea, un paquetito donde puedes conseguir las cosas que a lo mejor te gustan, ¿no? Porque los dados se me hacen muy chidos. Entonces, la verdad, yo colecciono dados, me encantan los dados y ver esos daditos que en vez de el seis, tienen a la calaverita, ya con eso, digo, yo quiero esos daditos. Las bolsitas también me gustan un montón, entonces, si se pudiera conseguir todo eso así por separado, creo que serían cosillas que le agregaría a mi, a mi versión. O sea, como la actualización, ¿no? Sí, para una nueva compra estaría de pelos, ¿no? O sea, por eso te digo, cada quien lo habla en el momento y la situación donde está parado. Este, es un juego que ya está, es un juego que sale a la mesa, es un juego que nos gusta y ya para de contarnos, o sea, no. O sea, yo creo que preferimos, pues a lo mejor comprarnos otro jueguito chingón y ya no, o sea. Sí, también igual supongo que tiene que ver con el hecho de que no es tu juego favorito. No, es que yo tengo un chingo de juegos favoritos, George. Así se me olvidó que. Sí, yo no, yo no, este. Es más, todos los que tengo son favoritos porque por alguna razón los compré y los disfruto y me encantan. Desde el tema y desde los componentes por pinches que sean. Hay algunos componentes bien pinches que me gustan, hay algunos que no. Ya ves que he mencionado mucho lo acerca de las piecitas chiquititas del chingao Bonfire de Stefan Frem. Pero es un buen juego, yo nunca he dicho que no, pero sí me peleo mucho con las piecitas. Sí, a mí no me gusta el juego, pero bueno. Y todo obedece también en parte a mí. ¿Por qué no te gusta? Está lleno de pinches combos. No sé, la temática, el que sea Felt, el diseñador, el que sea simplemente ensalada de puntos. No sé, no hace click conmigo los diseños de Stefan Felt. Hice mi videíto ahí en el canal de mis juegos favoritos de Stefan. Digo, no favoritos, sino conociendo los diseños de Stefan Felt. Y descubrí que con él o sus juegos o me encantan o los odio con todo mi ser. ¿De verdad? Así te encantó. Sí, 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 sí. No sé por qué, o sea, su diseño, la forma en que se aproxima él a diseñar a los juegos, el producto que crea, o hace que me guste mucho, o hace que de plano sí diga, no, me aburrió, me desesperó, no sé. Por ejemplo, Castillos de Burgundy me encanta de él. Castillos de Tuscany también me encanta de él. Pero, o sea, por ejemplo, Aquasphere o Bonfire son juegos que no aguanté, que no hicieron click conmigo. Está bien. Sí, yo estoy peleado con las aditas y con los pinches poderes mágicos. No me siento, ya lo platicábamos alguna vez también aquí, no me siento cómodo yo con ese tema de las magias y de las criaturas míticas y todo esto. No tengo nada en contra de eso, pero no es mi hit, ¿no? Pero viéndolo como juego, yo siempre tengo una capa en la cual veo a los juegos completamente desnudos, ¿no? Y transparentes para ver de lo que se trata, independientemente si son pinches piratas en Somalia chingando barcos en vez de aditas, ¿no? Como pudieras ponerle lo que quieras. Por eso es que yo pienso también de que el tema, muchos dicen el tema está pegado o no está pegado. No, los pinches temas están pegados, porque el diseñador se los pegó ahí, güey. Y él definió que se tratara de eso. Que tú lo emules y que tú en tu mente puedas hacerte la idea o no, pues es tu asunto, güey, pero el tema está ahí. Este, pero ¿cuál era mi comentario? Ah, acerca de Stefan Feld. Sí, también nos gusta Toscani, nos gusta Burgundy, Bonfire más o menos, y creo que son los únicos que tenemos. Bora Bora. Bora Bora es bueno también, pero es... No me gusta Bora Bora. Es completamente chillante y es bien agresivo con los ojos, güey. Bora Bora me encanta la temática. De hecho, ya ves que ahorita están sacando o ya salieron las... las re-implementaciones de varios juegos de Stefan Feld. Ajá, en la ciudad. Y con Wing Games, que es toda otra polémica. O sea, me molesta que lo que más me gustaba del Bora Bora, que era su temática, es lo que mandaron a volar. Le cambiaron la temática completamente. No, y ya es que ya cualquiera lo puede hacer. O sea, a ver, yo me imagino la junta, ¿no, güey? O sea, necesitamos vender, cabrones, ¿qué hacemos? Pues tenemos esta licencia, señor Feld, oiga, ¿cómo ves? Y se mete otra lana, órale, güey. ¿Cómo lo hacemos? Tráete a los de marketing, güey. Oye, vamos a hacerlo así, ¿ok? Y lo manejamos acá y en medios y bla, bla, y ¡pum, güey! Pues vuela la pinche cabeza y ya está. Así se da, y no digo que esté mal, así se tiene que dar. Pero pues por lo menos que te den algo más o menos atractivo, güey. O sea, yo veo esas ediciones de Queen Games y pues parece, a lo mejor me equivoco, pero este... Y no estoy diciendo que sea malo, no vaya a amadearme. Pero sí, o sea, definitivamente... Ya, ahí se fue el patrocinio de Mon. Definitivamente no es un editorial como pudiera ser Capstone o como pudiera ser esas que de repente yo he dicho que me gustan, ¿no? No lo es. Oye, pero que no lo es, güey, punto. O sea, tú volteas a ver, por ejemplo, Coffee Traders, volteas a ver el mismo Clinic, que a ti te gusta muchísimo. Y ya no estoy hablando de un poquito más arriba, ¿no? Como son otras editoriales como... No sé cómo se pronuncia. Quine Games o Kinet Games. Quinet Games. Los que hicieron Carnegie. Este... Ah, ya. Es que yo tengo la edición de Pegash Spill. Ah, ok. Pero bueno, el mensaje, o como los de Mind Clash, ¿no? Como Tricarium o como... O sea, son juegos, güey, perdón, hablando acerca de calidad y lo que quieras. Ya lo demás, pues no. No me mareas, güey. O sea, y creo que ese fue el caso con los güeyes de Queen Games, ¿no? Con... Que conceptualmente hubiera estado bien chido y... Y es muy padre que todos los juegos tengan una simetría y una elegancia para poder ser exhibidos en tu mueble, como lo intentaron hacer. Pero creo que ni eso, porque creo que las cajas son diferentes, ¿no? Según yo, no estoy muy seguro. Aquí igual pues nos corrigen quien nos esté escuchando. Pero creo que el que salió nuevo, o sea, que el que era novedad, ese viene en caja diferente. O sea, el que sí era completamente nuevo, que nueva reimpresión, viene en una caja un poco más grande. Entonces, pues tampoco. Sí, no, o sea, eso atenta contra los principios de orden de un lanzamiento, relanzamiento o de lo que tenga que ser, ¿no? Por lo menos para el grueso de la gente. O para quien ve esto como una inversión, no solo por el dinero, sino por una inversión de hobby, de tiempo, de gusto y del placer de jugar. Entonces, esa homologación creo que falló. Y con eso acabamos con Feld. Y no acabamos de madrearlo, o sea, acabamos el tema. Sí, todo esto de los juegos es, híjole. O sea, tan solo el brinco de calidad que se ha dado ha sido muchísimo. Sí, me acuerdo que yo todavía cuando empecé, cuando entré a este hobby, como que estabas muy acostumbrado a que, ah, sí, el cubito café es madera, el cubito no sé qué. Y ahorita de repente comentarios así de, ah, está bien chafa porque los meeples son genéricos. Así de, no manches, no todo puede tener el meeple con serigrafía, que ojalá. Claro, claro. Pueda demeritar algo. Igual los meeples, ¿no? Hay unos meeples que lo que es el cuidado que tiene en la manufactura y en la pintura, en la homologación, etcétera, puta, es una belleza. Cuando los ves como, como elegantes, ¿no? En la mesa. Entonces, sí, ahora sí que hay de maderas a maderas, ¿no? Y de cubos a cubos. Sí, no sé, Omar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tanto te gusta el lujo en tus juegos? Mucho. Sí, sí, ya estamos viendo. Sí, es que es diferente, oye. O sea, apenas sacamos el, bueno, vamos a hacer el chisme de que jugamos Merchants of the Dark World la última vez. No manches, es el último juego que jugamos fue ese. Y es que está, o sea, pues, nada más ves la cajota y dices, órale, está grande. Y luego sacas el inserto y dices, oh. Y sacas las lampaditas. Sí, exacto. Que, 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 pues, vaya, podría ser un cartón o un, pues, que lo trae, ¿no? Trae el inserto original y, pues, está, está padre. Pero, pues, nunca está de más, de repente, ver aquí una piececita mejorada. Sí, hay una, hay un gusto, a mí particularmente, por, porque cuando hay cosas que valen, y no estoy hablando de, de, de costo, estoy hablando más bien de, de, pues, que ves que vale la pena. Es una, es una, es una cosa bien hecha, güey. Ves más o menos los niveles de precio y dices, uy, güey, se ve muy padre porque entra por los ojos. Empiezas a investigar y también ya aprendí que hay gente bien puteadora y hay gente demasiado optimista con los juegos. Entonces, pues, ahí más o menos haces un análisis. Entonces, afortunadamente ya tienes un background hoy de, de experiencia jugando y comprando, por supuesto. Sí, claro. Entonces, ves que puede haber una, puede haber una buena oportunidad ahí mediante un P.O. Box y la chingada. Entonces, llega el juego. Y sí, o sea, es una caja Nemesis, o sea, por el tamaño, por la, por el tipo de caja que es. Entonces, ves, ves los insertos, ves la calidad, ves la presentación, ves las, las cartas, incluye sus slips con, con mate. Este, o sea, ves que hay un trabajo de producción. Juegas el juego y dices, es un buen juego. O sea, a mí me, me pareció bastante, bastante entretenido. Bien apretador. Entonces, si ves toda la experiencia redondita, ya viste que no fue un gasto, fue una inversión, güey. Porque eso pudieron haber costado dos pinches esplendors, ¿no? Entonces, pues, sí, así sí jalo. Y como esos casos creo que podemos, este, identificar varios, ¿no, Mar? En donde hemos, este, antepuesto el, el estudio y la oportunidad de, para tener juegos así. Esa es la razón por la cual los tenemos, ¿no? Porque haya mucha lana, ¿no? Sino porque hemos dejado de comprar precisamente esos, este, ¿cómo se llama? Ya no compran ropa. Esos, ¡ah! Ya no. Ya vivimos. Esos desde el 2010. Son los mismos calzones de hace tres años. Vivimos colgados de CFE, cabrón. No tenemos medida. Ahora es la alacena, hay puras maruchanes. Sí, sí, sí. No, me refiero, me refiero a que, este, hay juegos muy caros. Luego, luego si no encuentro justificación para, precisamente, el efecto esplendor, ¿no? O incluso algunas expansiones, ¿no? Ahorita salió la de Beyond the Sun. Oh, yo la quiero. Sí, mil pesos, güey. Digo, ve, córrele. Pero es que eso no es lo que vale. O sea. No, claro que sí, güey. Y con, o sea, con dos de esos, este, me compro uno bien chingo. No, no, no. O sea, pero vi el precio, así, del MSRP de, que tienen en Board Game Atlas y así, y ninguno se acerca a lo que ahorita está en Amazon. Así que si nos están escuchando y el juego y la expansión la quieren y está en más de mil, no la compren. Espérense a que baje, porque no es lo que debería costar. Sí, no es lo que debería costar. Y a veces, este, pues ya sabemos ese tema, ¿no? Nos vamos por la, ¿cómo se llama? Porque ya está, porque a lo mejor quién sabe si llegue y lo que siempre ya sabemos. Porque luego ya no va, no se va a encontrar. Porque luego ya no va a ver. Sí, sí, sí. El FOMO. Ajá. O sea, el buen amigo, este, René Rano Durán nos decía que la paciencia es la mejor virtud que puede tener un jugador comprador. Y sí es cierto, o sea, llegado el momento vas a encontrar ese juego o esa expansión muy accesible, por oportunidad o por precio, ¿no? Porque como bien dices, sí, a veces, pues hay cosas que ya no va a haber, ¿no? Sí, yo sí tengo como lista de tres juegos que dije, me voy a esperar a que baje y ahora me voy a esperar a que lo reimpriman. Sí, 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 tal cual, pasa. Sí, 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 pero pues es también parte de la investigación que haces, ¿no? O sea, si es un juego que sabes que es de tiraje limitado, pues ahí como que empiezas a valorar. Y lo que hablé alguna vez aquí que estuve de invitado en el podcast, pues, este, pensar qué tanto quieres gastar, ¿no? Y qué tanto se va a hacer redituable para ti en cuanto a tiempo que le vas a dar. O sea, porque si vas a gastar un montón de dinero en un juego que vas a tener ahí arrumbado, pues, como que... Sí, fíjate que no lo puedes meter a un Excel. Si bien es cierto, puedes hacer una estimación de costo-beneficio, pues sigue siendo muy virtual, sigue siendo muy volátil por muchas razones. Pasa que a veces recibes el juego y en calidad no es lo que esperabas, ¿no? Hay veces que, este, también lo pones en la mesa y lo juegas y dices, ¡Ay! Me la pasé a toda madre, pero pues esto no vale dos mil varos, ¿no? Hay un chingo de puntos intermedios en eso. Entonces, para meterlo en un modelo estadístico o en un modelo analítico financiero, pues, está cabrón. Pero creo que hay cosas lo suficientemente obvias, insisto, como para que... Como para que no la riegues, ¿no? O sea, sí puedes tener un juego muy bueno y puedes tener un par de expansiones trepadas ahí porque las cachaste con oportunidad o porque la cachaste en el paquete completo, ¿no? Este... No puedes ir a todo y la consecuencia es como lo decías tú. Vas a tener dos o tres o cinco o diez o veinte juegos que dejaste escapar y no se vuelve a presentar una oportunidad que aunque no haya sido tan buena, fue la única. Sí es cierto. Tienes toda la razón, amigo Yoshi. Digo, afortunadamente hay como... 50 juegos más que te van a llegar en el mes, al menos a los ojos. Así que también esa es una parte de los beneficios de que haya muchísimos juegos de mesa que salen al año. Entonces de que es... Ah, se me fue uno, pero no es el fin del mundo. Hay como 30 más que vas a poder echarle la mano encima. Sí, luego regresan... Y luego... No. Fíjate que aquí es donde... Siempre me acuerdo de una frase que dice el señor del sombrero, como tú le dices, el buen Tom Basel, que dice que si un juego es verdaderamente bueno, eventualmente va a volver a estar en impresión. Y lo creía. Ah, no creía. Lo creía, lo creía, hasta que empezamos a ver la saturación de mercado que tenemos ahorita. Porque antes sí se hablaba mucho de un juego y tenía su publicidad y la gente decía, sí, sí lo queremos de vuelta y bla, bla, bla. Ahorita, ahorita todo el mundo está hablando de Earth, al día siguiente van a estar hablando de algún otro juego. Entonces, si Earth queda en el olvido, ya es más difícil para mí. Al menos así lo veo, que se le dé una reimpresión para la gente que en algún momento no lo pueda haber conseguido. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay algunos... Precisamente la necesidad de mercado. O sea, yo creo que ahorita ya no va a haber reimpresión de muchos más juegos, a diferencia de como era antes. Todavía ahorita vemos algunos ejemplares o incluso puede haber producción de juegos como Toa, como Troyes, españolizado, como, pues no sé, algunos clásicos, incluso Gran Ostra Hotel, etc. Y es padre porque pues lo reimprimen así, o sea, tal cual es el juego, ¿no? Creo que por ahí, ahorita que puse el ejemplo de Gran Ostra Hotel, lo trajeron con una expansión. Pero esa es una cosa. La otra cosa es que me lo, me lo cuelguen ahora con una reimpresión mejorada, con pinches materiales, este, raros. Un pastelito de verdad. Ajá, entonces ahí sí ya... No, pues es que te está regresando al Teotihuacán, oye. Exacto, pero es que no es que sea un buen juego. A ver, tú estás diciendo ahorita que Tom Basel dice que si un juego es bueno lo van a reimprimir. Perfecto, y te la compro. Yo ahorita quisiera tener más accesible o a la mano, a un buen precio, por ejemplo, Scoville, que a mí me parece un excelente juego y que no encuentro por ningún lado. Y te puedo hablar de otros 10. Qué padre, pues ese juego es bueno. Pero si vas a regresar o hacer la reimpresión con un pinche despliegue pirotécnico, como lo están haciendo con Castle Saborgondi, o lo que estás diciendo ahorita a Teotihuacán, entonces no es que el juego sea bueno, güey. O sea, es que a lo mejor el juego es medianamente bueno y estás aprovechando ese envión, como lo dijimos, ¿sale? Pues para sangrar a quien se deje, güey. Con el argumento de que, ah, pues mire, reimpresión, el juego debe ser bueno. No, necesitamos investigarle más, ¿eh? Bueno, por eso de que si es bueno o no va a terminar siendo subjetivo, ¿no? Exacto. O sea, si tú no... Vamos a suponer que tú no tuvieras a Teotihuacán, que nada más lo jugaste, te encantó, pero no lo tienes. Sí. ¿No te llamaría la atención esta? ¿No estarías pensando en conseguírtelo? Quizá no con todo el super all-in, pero... El base a lo mejor sí. Yo no sé si hay algún player del base. No lo creo. Porque ya no lo hacen, Josh. Ese precisamente es un punto. Que no, o sea, básicamente parten de algo mejorado. O si es el base, pues te va a costar más de lo que te pudiera costar ahorita o lo que debería costarte ahorita. Pinches juegos ya no bajan de 60 dólares, por muy pinche que esté. Bueno, pero eso también tiene que ver con otras cosas como el costo de manufactura, que también ha subido, también el costo de envío, que apenas se les está bajando. Y también va a tener que ver con el hecho de que van a ver que la gente lo paga y se van a quedar, aunque ya lo puedan dar un poquito más barato. No, es que eso ya pasó. O sea, ya se vio que la gente lo paga y lo pide y tú ves la cantidad de backers que hay en los crowdfundings. Entonces, pues ya se quedó. Y por ahí va a ir. Y ya vieron también que les gustan los juguetes y van a estar metiendo más juguetes. Y entonces, pues sí, por ahí va. Ya hablábamos que es lo mismo que pasó con los juegos de video y es con lo que ha pasado con todo en los últimos años o en las últimas décadas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero hablando ya, particularmente, en el tema de juegos y volviendo a lo que me comentabas, que me parece un comentario muy atinado en el trasfondo que tiene lo que decía Tom Basser, eso se ve en todos lados, ¿no? Tú ves las películas que sacan de grandes clásicos en ediciones Blu-ray, remasterizadas y demás. Sigue siendo el mismo filme. Lo que estás pagando es la nueva tecnología, ¿no? Y pasa con muchas otras cosas. Entonces, con los juegos yo no veo una necesidad más que de reimprimir, cabrón. O sea, pues si el juego es bueno, lo volverías a vender porque vemos muchos esperándolo. Pero siempre hay que pegarle o siempre le pegan esa capa del relaunch completo, ¿no? Pues sí, pero también tiene que ver con las expectativas que ya tiene la gente, ¿no? Porque ya lo jugó. Por lo que tú decías, o sea, no tuvo chance de comprarlo. y porque ya también ya está emocionada de que... O sea, ¿qué va a pasar? O sea, yo me moría de ganas de tener el juego que se llama La Granja. Sí. Y salió la super edición de lujo, super bonita. Yo así... Ah, sí, lo vi. Sí, lo vi, sí, lo vi. Y me sentí como el meme ese de... Ya salió el iPhone 12, ahora sí puedo... Va a bajar de precio el iPhone 11 y me voy a poder comprar un iPhone 10. Entonces, así dije, espero que baje el precio la versión viejita y no, hasta más difícil de conseguir se puso. Sí, y fíjate que... Digo, voy a hacer un comentario. A mí me parece chusco, güey. Para mí mismo. Agrícola, güey. Sí, ya ves que salió la pinche cajota esa del... No sé qué aniversario, ¿no? Ya la viste. La pinche aniversario que traía todo. No, porque no trae todo, güey. O sea, este... No, sí trae todo. O sea, trae todo, lo ha habido y por haber. Sí, la edición de Kickstarter, sí. Ah, pues probablemente la de Kickstarter. Total, ya la están comercializando, güey. Creo yo que la que están vendiendo ahorita no trae todo, güey. Porque los unboxing... Nada más trae la caja. No, es que aparte de que sea la pura caja, hay otra versión que sí trae el juego, trae expansiones, pero no trae todas. Porque las he visto y dicen, aquí te cabe lo demás si es que lo tienes. Y lo vi con los chavos estos de... Before You Play. y con no sé quién más hablan de esa caja y en ese momento pelé los ojos y dije, ah, cabrón, pues que no trae todo, pero bueno. Ojalá y la de Kickstarter se haya traído todo. Pero mira, para no hacer el cuento largo, vienes con la agrícola, ves el precio, bla, bla, bla. Y yo me quedé y hice una reflexión interna por esto que me dio risa y dije, no mames, si es agrícola. O sea, fíjate cómo yo estoy asumiendo mi postura de nuevo jugador que conoce de tres años para acá o de cuatro años para acá, ¿no? Y que dentro de esa investigación se ha dado cuenta que hay un chingo de editoriales y un chingo de autores y que tiene algunos juegos ahí de autores o de diseñadores de no tanto renombre que nos han volado la cabeza y algunos sí, algunos no. Y que también tiene perfectamente bien claro que no todo es Hugo Rosenberg ni todo es Stefan Feld ni no todo es bla, bla. A mí me queda claro hacer una expresión del tipo pues no mames, es agrícola, güey. O sea, ¿por qué tanta lana, güey? O sea, son cartas. Y del otro lado me pongo y me digo, ah, no, pues es que sí es caro porque es agrícola, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, ya estoy viendo nada más para dejarlo en claro y estoy viendo los comentarios y demás y creo que sí, que tienes razón. no trae todo. Ah, ok. Este. No, pues entonces sí. Y luego por ahí te das cuenta que la pura caja cuesta mil pesos, ¿no? Que es el mismo efecto del güerito de Stormeyer que también te va a poner o te puso la caja del Wingspan, la pura caja y lo hizo con Sight para que pagues cartón, para que se supone que puedas pagar todo. Yo no estoy en contra de eso, o sea, es un modelo de negocio. Pero eso es muy diferente a sentarte a jugar con tus guantes y a disfrutar un juego más. Entonces, esa... Bueno, pero es que ahí estás hablando dos cosas diferentes. O sea, esa pérdida de foco que tienes la estás pagando bien cara, o sea, cuando ya el costo que tienes que pagar afecta algo diferente a lo que es la experiencia de jugar y de pasarte un rato a toda madre sin aislar la parte de comodidad en cuanto a los insertos o en cuanto a tener todo junto que es muy válido y que hay que pagar por ello, me queda claro. Tendríamos un buen balance. Pero a veces es exagerado ese costo en materia de dinero y lo peor es que ya es una parte fundamental e importante integrada en los sistemas de crowdfunding. para sangrar cada vez más esa confianza que le tienen los chavos a meterle su lana ahí. Recordando que no todos los chavos tienen la oportunidad de incluso ya tener un ingreso propio, muchos de ellos están en la escuela. Entonces, pues va a haber un momento en que los papás no podamos, no vamos a poder pagar todo y va a haber un momento en el cual pues también estos nuevos papás que ahorita se pueden comprar los juegos van a tener hijos y van a tener que dejar de comprar cosas. Y todo esto fue una llamada de atención para el pobre Omar. Están preparando, ya no van a poder conseguir los juegos que estás acostumbrado. Ya empezamos con el CV, ya vamos a trabajar a darle. No, no lleva jiribilla más que la necesaria para manifestar los pies en la tierra, ¿no? Tanto de nosotros del lado de los jugadores que a veces nos volamos de más como del lado de los fabricantes de las editoriales y de los que comercializan con los juegos para cuidar ese, esa, pues ese modelo de negocio, ¿no? Que al final de cuentas, pues, cada quien sabrá qué hace, pero sí me parece un fenómeno que tenemos que voltear a ver porque no se puede sostener. Por ahí hay un video de Dam, de la mesa de Dam, que habla acerca de la burbuja, ¿no? En la cual está metido este modelo de negocio de los juegos. Está bien interesante, si tienen chance, vayan a verlo. Porque eso no es nuevo, o sea, y si no volteamos a ver la historia, estamos condenados a repetirla y, pues, algo así pudiese pasar con los juegos de mesa. Sí, pues más que nada ahora sí es la consideración, ¿no? O sea, realmente las editoriales ¿qué prefieren? ¿Tener exclusividad de venta? O sea, poder simplemente vendérselo a cierto sector o que de plano sí, que su juego sea accesible y que mucha gente lo pueda conseguir. Y de igual manera con los jugadores, ¿no? O sea, responsabilizarse de las decisiones y de las mismas compras que hacen, pues, ahora sí que no te vas a es como no sacarías a plazos un carro que no puedes pagar, pues tampoco te vas a endeudar con los juegos de mesa por mucho que quieras que se vea lujoso, bonito, todo junto, ¿no? Ahora sí que pues es responsabilidad de cada quien. Aquí lo único que podemos hacer es decirles compren monedas de metal porque están bien bonitas. ¿Sabes qué? Creo que es priorizar la calidad a la cantidad. Sí, pero cuando vas empezando eso es un poquito más complicado. Tiene que pasar algo de tiempo, tienes que madurar como comprador, jugador, al principio quieres todo. Hay una etapa y una curva de aprendizaje. Tendría que ser muy avanzada esa curva de aprendizaje después de un año, pero yo he visto jugadores que tienen cinco, seis, siete años y que no tienen madurado esa percepción del entorno de los juegos de mesa. Entonces, pues, se empieza a filtrar agua al casco del barco y eso lo aprovechan quien vende juegos y eso lo aprovecha quien comercializa juegos y nadie más lo va a pagar más que pues esos jugadores que con la mejor de las intenciones pues dan su lana a lo mejor por este, por brillitos, ¿no? por espejitos en tus aguas para que se acerquen a la gente que le sabe para que les ayude a desarrollar el conocimiento de sus gustos, ¿no? Veanlo, insisto, como la música, güey, o sea, no pueden responder me gusta la música, ¿cuál toda? No, güey, o sea, es normal que tengas preferencia por un cierto tipo de juegos, este, por unos que ocupen mucha mesa, porque ocupen mucho tiempo, todo se vale hacer su autoanálisis para que se dejen de voltear, es que es necesario, se tienen que dejar de voltear a ver juegos que no tienen que voltear a ver, o sea, de verdad, este, hasta cambiarle de canal en YouTube, este, a los tres segundos de que es, no, pues, este, no es el canal, o sea, este canal se dedica exclusivamente a hablar de juegos que yo he visto que no son para mí, pues, lo tengo que dejar de ver, güey, o sea, ni modo, me busco lo que me guste, este, porque sí, a veces, esa inversión que tú haces de tiempo y esfuerzo para el aprendizaje del entorno de los juegos de mesa está subutilizada, entonces, es por inexperiencia, perdón, la respuesta es, sí, Josh, hay una curva de aprendizaje que tenemos que superar, perdónenme, necesito otro pinche episodio urgentemente, vamos a publicar lunes, miércoles y viernes episodios, híjole, decías Omar que hay que ganarse los juegos, ¿no? ¿querías el lujo? pues, ni modo, a editar, dice el señor, yo siempre he aprendido a ser cuidadoso, pero a veces, como que damos por hecho lo que escuchamos de semejanzas entre juegos, el otro día por ahí en un grupo alguien publicó acerca de Space Explorers, no sé si ya tuviste chance de jugarlo, no, ese sí no, ok, es un este, es de un diseñador ruso, en donde tienes que, tiene los principios de Splendor, para que me entiendas, ¿no? en donde tú cruces, yo también andaba bien perdido, ah, ya ya ubiqué cuál es, pero ya ya me acordé, Space Explorers, ¿ya ubicas cuál es? sí, este, por ahí hubo un comentario y alguien dijo, este, ah, es como Splendor y Splendor no me gusta, entonces adiós, ah, cabrón, o sea, espérate, si yo digo que es como Splendor es para que entiendas cuál es la arquitectura general del juego, si yo te pongo Splendor, a lo mejor tú no lo disfrutas, porque se vale que no te guste, pero no creo que sea porque seas un chingón y que ya te la sepas y sabes exactamente qué hacer con el Splendor, no te la voy a comprar, no te gusta por eso, te gusta a lo mejor, o te gusta o no te gusta por simplemente lo fácil, lo difícil que sea para ti y no el juego en sí, cuando tú ves Space Explorers, tiene unas capas bien diferentes y carnosas que te permiten pasar un rato bien chingón, incluso interactuando con el rival y tienes que estar volteando a ver para ganarle lo que este güey está haciendo, es decir, tú puedes ver un juego como tú se te dé la gana en cuanto a cómo lo quieres explotar, yo siempre he dicho no es el juego, güey, eres tú, digo, traigo el comentario nada más para aislar esa parte que sí me hace mucho ruido de que a veces se asemeja demasiado o se intenta asemejar un juego a otro, ¿no? O sea, no quiero viticultor, güey, ya tengo viños, este, es una tontería, lo estoy exagerando, pero, este, llega a pasar, me acordé ahorita por lo que tú decías ahorita de güey y, este, o decir lo mismo a lo mejor de entre, entre, caverna y agrícola, ¿no? No, ya tengo agrícola, no quiero caverna, no necesito caverna, ¿no? Entonces, ¿qué? Que ahí sí, 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 me parecen muy, muy similares. ¿Está bien? En ese caso, o sea, agrícola y caverna, y si, más bien, ahí sí yo entraría en una, o sea, no me parece un buen ejemplo para esto que estás intentando definir, porque ahí yo me iría más por un, si te gusta este estilo de juego, mejor toma agrícola, si te gusta este estilo de juego, vete por caverna, o sea, a esos dos, a ese sí no veo el caso de que tengas a los dos en la misma colección, a menos que seas muy, muy, muy fan. Tú eso, tú eso lo haces muy, muy bien, y es algo que te admiro, Josh, porque ahorita dijiste las palabras claves, si te gusta o vas más o menos por acá, pues, puedes hacer clic aquí, si te gusta o más o menos vas por acá, puedes ir por acá. Híjole, eso es bien chingón y es bien padre detenerse a ver los porqués, ¿no? Pero a veces que no, o sea, hay veces que nada más dicen, ah, chingos, no, güey, ya tengo este, no, no, ah, ok, está chido, güey. O sea, eso me deja claro que no se va a hacer un pepino. Este, si, si te metes al, al, al tema de, de hacer comparativas o de hacer análisis de por qué sí o por qué no, no, no puede ser tan descalificativo de un juego porque ya hay otro. Hay muchísimos ejemplos, o sea. Sí, yo, yo nunca he sido fan de esa manía de, no de comparar, porque comparaciones siempre, siempre van a existir y siempre son buenas porque te ayuda a darte una idea, pero ese de que ya llegó el que va a matar a no sé qué juego. Ándale. Ya llegó el que va a matar a Catán, ya llegó el que va a matar a Terraforming Mars y después ya llegó el que va a matar a Ark Nova y así, o sea, disfruta los juegos, o sea, y si, o sea, y si llega uno mejor, pues qué bueno, quiere decir que ahora tienes dos juegos que te van a gustar bastante. Claro. Pero, fíjate que en cuanto a. Fíjate que en cuanto a. De esa mentalidad de ya llegó el que va a matar a tal. Sí, y es que te quedaría sin juegos, güey, o sea, este, buscas, por ejemplo, yo buscaba algo de colocación de dados o de, no sé, yo cuando vi Machicoro me gustó mucho y luego por ahí salió Space Base y lo empecé a estudiar. Ah, es que es mucho mejor que el Machicoro porque, y empecé a ver realmente los detalles y dije, nada que ver, güey, o sea, puede tener una semejanza en la arquitectura base, pero no, güey, o sea, pues no. y luego, este, My Farm Shop, ¿no? Que también es más o menos igual donde te aprovechas de las tiradas de los dados. Bad Company también es. Y luego ya salió Bad Company, entonces, pues si voy a estar esperando el que va a matar al que acaba de salir, pues me espero sentado, güey, o sea, para comprar el más chingón de todos entre los, entre los que se supone que se parecen, es una tontería, perdón que lo diga, o sea, este, o el caso de Art Nova y Terraforming Mars y que Ares Expedition mejor que el otro y que, este, o el Alma Mater mejor que el Coimbra y que cuál es mejor, o el, no, güey, o sea, perdón, para mí es una verdadera tiempo estar escuchando eso. A mí lo que sí me gusta es comparar mecánicas similares, por ejemplo, el Pandemic o contra el Horrified, ¿no? Sí. Pero no con el sentido de decir este juego es mejor que el otro, sino que, o sea, si yo sé que son mecanismos que me gustan, pues quiere decir que voy a disfrutar uno, cuál disfruto más y por qué y qué es lo que hace diferente el uno del otro. Entonces, esas cosillas son las que a mí sí me gustan comparar, pero nunca con la idea de ah, sí, ahora ya nunca volveré a jugar Pandemic. Y no, pues no. O sea, no es un tema de quedar desactualizado, ¿no? Por un nuevo lanzamiento. Está bien interesante, te digo, este, y todo esto es desde el punto de vista constructivo y regreso a la misma parte, hay un chingo de juegos que están saliendo y hay un chingo de juegos que están atentando con reemplazar los que te gustaron y ya conoces otra vez el caso de Queen Games y los City Collections, ¿no? Y aparte, hay juegos que son completamente nuevos, ¿no? Yo me topé, por ejemplo, con el uno de Capstone que se llama Rise, que es completamente subir tracks, güey, o sea, el juego se trata de subir tracks. Sí, ya con eso me compraste. Ok, si no lo, este, si no lo has visto, echarle un lente, porque el juego en sí es de subir tracks y cada movimiento que tú haces en un track te da un beneficio. La cosa es precisamente cambiar el beneficio que estás adquiriendo para pum, güey, hacer el, ahora sí que la Chain Reaction con los demás. Ya, ya, ya. Y el beneficio casi siempre es otro track, ¿eh? Ok, sí, me estás convenciendo. No, o sea, o sea, por ejemplo, Tapestry, que también es puros tracks, me gusta mucho. bueno, ve, ve investigarlo. Cualquier cosa si tiene tracks, me gusta, sí. Ve a investigarlo y este. Mi meta era terminar el episodio sin un antojo. No, pues no, no se pudo y aquí nunca va a pasar. Pero ese, ese juego, independientemente, si yo te lo platico ahorita, ya te, ya te lo vendí, ¿no? Porque es un avanzatracks. Pero no te he dicho la parte realmente importante, cabrón, o sea, hay un draft de cartas o semi-draft que son cartas comunes, me refiero a draft en la elección de la posición que tú haces, porque dependiendo de la posición que tú eliges para esas cartas desplegadas en el tablero o en la mesa, tiene un costo. Y vas a resolver todas las que están antes de tu pago, ¿no? De tu inversión. Y esa lucha por posicionarse a la izquierda o a la derecha de cada jugador, puta, es una belleza de juego. Ahí está toda la chicha. Entonces, las dos cosas, lo que es el avance de los tracks con ese mecanismo, que no solamente son las acciones, sino que son los eventos también que están en esas cartas desplegadas, que pueden o no afectarte. desde antes de que hagas un movimiento y puedas poner tu designación de acciones dentro de ese listado de cartas, ya debiste haber combado en tu mente tu mejor oportunidad, ¿no? Eso realmente no lo había visto tan bien ejecutado en otro juego. Y pues ya me guardo muchas cosas para comentarlas luego, porque sí hay... Ah, ¿sabes cuál no voy a dejar de comentar? Hegemony. Este... ¿Qué juego tan maravilloso, Josh? ¿Qué juego tan maravilloso? ¿Qué temática tan aburrida? No, señor, es para adultos, güey. Eso te tienes que sentir como poñaca. O sea, abres la caja y te llega el olor a tabaco, así... Sí, sí, por supuesto. Estudiantes sociales. Pero, pero, tengo que decir que yo lo quisiera jugar y sí se me hace bastante interesante el balance de facciones, pero, la temática sí no es algo que yo diga lo voy a tener en mi colección. Tendría que súper encantarme mecánicamente como para que diga, va. Así que, espero algún día probarlo contigo. No necesitas estar teniendo en tu conexión, aquí estás invitado a jugarlo cuando quieras. Este... ¿Sabes qué? Urgen juegos de ese tipo. No por lo complejo, no porque huelan a tabaco y a coñac, como decíamos los dos, sin querer, sino porque son juegos que rompen un poquito el esquema ya burdo de muchos de los juegos que actualmente salen. Ah, no, sí, siempre se aprecian las temáticas originales y que rompen... No solo por temática, o sea, este... Yo nunca había visto un juego tan asimétrico con una interacción tan completa y tan bien ejecutada y yo ni siquiera, y ya hemos echado aquí algunas vueltas Omar y yo de ese juego y Omar no me va a dejar mentir, hay veces que no he tenido que ir al rulebook a hacer una aclaración. O sea, ¿por qué, güey? Porque la democracia se rige así, güey, ¿sale? Y entonces la clase social, o sea, ¿cómo va a ser una pinche inversión en la iniciativa privada este güey que es capitalista? O sea, es la historia de años, güey, de la civilización. Entonces, no tengo que ir a solventar una duda porque me queda claro que así funciona y efectivamente así funciona. Entonces, como herramienta de aprendizaje está maravillosa, porque te dejo claro los por qué sí y los por qué no de un sistema financiero y cómo estás pujando y empujando este, cómo están los tracks de, ¿cómo se le llama este Omar? Los, en inglés. ¿El alignment? Ok. Sí, o sea, es un alignment de unos tracks en donde están las, ahora sí que la legislación, o sea, hay una legislación vigente que manifiesta las políticas, las políticas, o sea, a ver, ¿cómo está el impuesto para esto, güey? ¿Cómo está mi cálculo, güey? A ver, ¿me conviene meter fuerza laboral? O sea, es un juego exquisito, por toda la experiencia que se han llevado. Es cambiar, sí, cambia todo el cómo se juega, ¿no? O sea, o sea, hay juegos que vuelan la cabeza, este se puso en un pinche nivel diferente, este, como experiencia de juego totalmente, puede ser un juego que no te divierta, pues lo entiendo, güey, pero es un juego que definitivamente tienes que disfrutar una vez en la vida, como este, pues como muchas otras cosas, este, que se, se distingue, o sea, tiene cierta distinción al no ser igual a otro juego. Y así las cosas, o sea, sí, me gustó. Está bien, está bien, yo sé que ahorita con tu descripción espantaste a muchos, pero, pero está bien. Sí, y ni siquiera lo hemos jugado completo, o sea, porque dependiendo la cantidad de jugadores, pues utilizas ciertas facciones. para hacer el resumen, es un juego en el cual tienes cuatro, cuatro jugadores, uno se encarga de lo que es la clase durera, clase trabajadora, otro se encarga de la clase media, que puede hacer algún tipo de inversión con capital privado, pero a mediana escala viene una clase capitalista, que son los, la clase pudiente, que puede hacer negocios internacionales, financiar los pinches kickstarers medio rimbombantes, no, que puede, que puede, pues abrir empresas de diversos sectores, hay muchos, hay varios sectores, sector de comunicación, sector de salud, o sea, tú lo que estás viendo ahí es CNN, o sea, entonces, si entiendes de cómo se manejan estos asuntos de economía y de aspectos sociales, es, es, es impresionante, entonces, cada quien pugna por lo suyo y te das cuenta cómo, este, pues puede haber una clase, un descontento social debido a las fuertes de empleo, o a las condiciones laborales, o a los salarios, a los niveles de, de fiscalización, ves cómo hay una puja también por tener influencia, y en, cuando llamas a, a las elecciones, o haces alguna propuesta, para legislar acerca de un cambio en esas, en ese estatus de legislación que tienes, porque te conviene a ti como jugador, como clase social, este, pues depende cómo estuvo ahí la, la influencia de las diferentes clases sociales, tiene mayor peso específico en las votaciones, al final de cuentas los que votan son los, es la gente, este, puta, no, no, o sea, es impresionantemente chingón. Acabo de entender a mis amigos que no quieren jugar los la cerda porque les parece trabajo. Sí, y está bien, o sea, no sé qué, no sé qué tipo de trabajo tengan, pero yo lo que les diría es que tienen que jugar esto para estar preparados para alta dirección. Si lo que quieren ser supervisores para abajo, pues denle otra cosa, pero este tipo de juegos son los que tienes, son los que tienes que volarte la cabeza, güey, para entender un poquito de cómo funciona esto, güey, o sea. Ya me quedó claro que este juego lo vas a defender a capa y espada así de tanto gusto. Por toda la vida, o sea, por toda la vida. Ese a la altura de Kanban, güey, a la altura de Carnegie, este, a la altura de Tricerion, porque en Tricerion tú eres tu producto, güey, y tienes que pugnar por hacer lo mejor que los demás, este, me gusta mucho lo de la agenda de Tricerion para, para poder, este, presentar tu acto. Este tipo de temáticas, puta, me vuelan la cabeza porque, porque siempre las, las asemejo mucho a lo que es una, pues un reto, a, a un sistema de, de calidad para, para lo que estás haciendo, güey, o sea, no, no hay manera que te divierta una mala decisión. O sea, una mala decisión te putea y te hacen cabronar porque el otro jugador te ganó algo. Así es la vida, güey. Entonces, esos juegos los disfruto mucho para, para desarrollar esa, esa capacidad de, 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 ¿cómo le llaman? De resistencia a la frustración. Es muy padre. Perdón, perdón. Creo que me salió. ¿Pero no le quieres poner a Zarrín en su comida, oye? Me salió, sí, jajole, no, me encanta. Ese, ese yo creo que sí le vamos a dar al Frostpunk, ¿eh? Sí. Ese yo se lo estuve, le estuve diciendo y no, no me, no me quería hacer caso. ¿Sabes qué? Yo creo que... Todavía, todavía lo veo resistente a eso. Es que yo creo que tendríamos que jugarlo en español, este, no creo que sean juegos que podamos, este, solamente jugar con jugadores que, que conozcan el idioma. no sé, vamos a encontrarnos. Me encantó el juego, el Frostpunk, este, por lo que he estado viendo, me gustan los componentes, me gusta la temática, me gusta la onda, este, This War of Mine, nos gustó mucho, este, las ondas así como de sobrevivencia, este. como deprimentes. Sí, porque vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo, una mala decisión te putea, güey, y es muy encabronante, güey, entonces, pues, ¿dónde están las pinches aditas mágicas, no? Con poderes, o sea, a ver, chínguese, este, y hemos, en This War of Mine, de repente se nos suicidó, ¿verdad? Una compañera, en el juego, obviamente, no, no, un jugador. Dije, marito, si a Mario es demasiado oscuro. No, no, espérate, dentro de la... Fue igual de trágico, ¿eh? Fue igual de trágico. Sí, fue igual de trágico, o sea, mira, parte, parte del inmersivo que es ese juego, es que sí, o sea, nos levantamos de la mesa puteadísimos, o sea, con las pinches emociones bien cabronas, o sea, y así tenía que ser, por eso es una experiencia exquisita, ¿no? No sé, Mario, tu concepto de diversión a veces me preocupa. No, entonces, mira, vuelvo al origen del comentario. Funfair, es un parque de diversiones, tienes unas cartitas. No puedes pasarme de, de se suicidó alguien en mi mesa, vamos a hacer un parque de diversiones. Para que veas como, como esa adaptabilidad que me da estar ya, ha entrado en el quinto piso, güey, este, la puedo disfrutar de una u otra manera. Entonces, transmitirles eso, o sea, diviértanse, por una u otra diviértanse, hasta en eso que, que se ve tan, tan desafiante, o tan, tan cabronamente frustrante, también no hay diversión. Sí, la verdad es que son cosas bastante interesantes, esta partecita del consumo de los juegos de mesa. Estoy segurísimo que más adelante vamos a tener algún invitadito por aquí, que nos ilustre más sobre el Kickstarter, y ahí Mario va a poder seguir sacando sus frustraciones de cómo todo es una, una conspiración corporativa para saquear las carteras y cómo las personas son simplemente un estorbo entre la compañía y su dinero. Y que conste que no estoy sacando el Area 51 y ese sonido. No hay, no hay nada. Roswell fue real. Es un tema perceptivo. No, hay que divertirnos, como te decía, hasta con eso, ¿no? O sea, este, encontrarle el, el, el grado en el cual participemos y nos sintamos chingón y agradable. Es muy padre esperar un KS, destapar, abrir un, un paquete es padrísimo. Este, entonces, pues que no, que no se nos acabe nunca, ¿no? Nada más hacerlo con responsabilidad y sin caer de repente en las cosas medio enfermizas que todo el mundo tarde o temprano caemos y que hay que salir, ¿no? Porque pues no podemos estarlo haciendo todo el tiempo. Sí, 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 aquí cada quien tiene un diferente mea culpa, pero bueno. muchos. Y ya nada más para cerrar este episodio y poder agradecerles por su atención. Cuéntenme qué se viene al futuro, qué estreno de juego tienen por ahí o qué compra ya tienen definida que la van a hacer sí o sí. Si quieren, les voy a dar chancecita de pensar. Yo estoy entre ceja y ceja ya con la nueva edición de Unmatch que trae a los personajes de Marvel. Yo tomé la decisión de que iba a hacer mis Unmatch, pero solamente con Marvel y Bruce Lee y Bruce Lee porque dije ya no puedo tener otro juego al que les te compre y compre expansiones. Así que esa fue mi decisión y estoy emocionadito ahí por probar a los nuevos personajes. Oye, Bruce Lee es el que estoy suponiendo que es el actor de películas. Bruce Lee. Sí, sí, sí. De artes marciales. Sí. Órale, qué chido. No sabía que hubiera. Sí, es un paquetito así único chiquito, entonces puedes tener a Bruce Lee peleando contra Caperucita Roja o contra un T-Rex o, o en mi caso contra Daredevil. Está bien, pues yo respeto. Me lo tienes que enseñar. Está aquí. Porque aquí no creo que llegue. El que sí espero que llegue es Frostpunk, ese es el que yo esperaría que llegase. Y creo que ya tiene ciertos meses, ¿no? Que le andamos ahí como que dando la vuelta con Frostpunk, entonces, pues a ver, sí estaría chido, pero creo que es una experiencia que, que hay que jugar, o sea, ese tipo de juegos, sí, sí están chidos. ¿Qué otro, Josh? Ahorita de momento, nada más eso, y esperando a que esté en stock y disponible el Revive y el Hit, pero pues eso ya sabemos que no ha sucedido, quién sabe cuándo vaya a pasar, pero ahí los estoy cazando, así que si saben, por favor avísenme, porque sí quiero esos dos jueguitos, pero el que sí es... Se ve bien atractivo ese Revive. Sí. No me he metido a profundidad para ver qué onda, pero voy a verlo, se ve atractivo. Sí, yo cuando le eché el ojito me aventé una reseña y acabé más antojado, entonces dije ya, hasta que lo vea disponible vuelvo a remojar las ideas de por qué lo quiero, pero si son como que los dos que tengo así entre ceja y ceja, de que en cuanto estén disponibles los voy a intentar conseguir, Hit y Revive, Revive, pero el que ya nomás estoy esperando que alguien me diga, aquí está, es el Unmatch. Ok, bien. Oye, ¿Kickstarters no tienes pendientes de que te llegue, no? No, de pagar sí, pero eso es otra historia. Sí, por ahí tenemos la... Ah, no, sí, sí tengo uno, ya me acordé, sí tengo un Kickstarter pendiente que me llegue y me vas a odiar. Es el Marvel Zombies. Ah, no, pues está bien y por eso te voy a odiar. Caí completito. O sea, también me tienes que invitar a jugar ese. Sí, sí, sí. Ese yo creo que sí vas a tener que venir porque para llevarme todo va a estar caño. Oye, sí, es lo que te iba a comentar, son n cajas, ¿no? Son, ahí ya contando, creo que son entre cinco o seis cajas. No son tampoco tantas, pero, pero sí vienen llenas de un montón de plástico. Órale, no, pues ya nos contarás ahí. Tú no haces un boxeins en tu canal, ¿verdad? De vez en cuando, no es como que lo que más hago, pero cuando salen, salen los miércoles. Pues a lo mejor ese sí amerita, ¿no? Yo creo que sí, pero... Sí, hazlo. A ver si, a ver si me contengo las ganas de, de abrir las cosas y empezar a, a lamer componente. No, no se puede uno resistir a eso. Por supuesto que no se puede uno, uno resistir. Y sí, aquí lo que tenemos, te decía pendiente, son algunos unboxings, de algunas, este, ahora sí que sacadas de caja y desplegadas en mesa, porque sí hay una, una lista de espera aquí, este, por, por abrir. Y compras como tales, creo que, no, o sea, ya nada más es cerrarlo del, lo del pledge, del Kickstarter de Pampero. Le enviamos un saludo a Julián. Exitoso completamente la campaña y, y sí es un juego que se antoja, no solamente tener, sino jugar. Porque hay veces que nada más se antoja tener, pero a veces sí, tener y jugar. No, normalmente todos los juegos se me antojan tener y jugar. Así que. Bien, eso es, eso es buena señal. Este, y creo que ya, digo, siempre, ahí te digo los descubrimientos o la lista de espera que ya hay pendiente para, para encontrar el momento correcto, la oportunidad correcta, pues está ahí vigente, ¿no? Entonces, ojalá y pueda caer alguno, alguno de esos también para, para poderlo cerrar y hacer. Conseguí por ahí uno bien sencillo, este, Josh, que se llama CB, es francés originalmente, lo editó de vida hace algunos años. No me gustó, pero sí se puede. Este, no, a mí me encantó, digo, no, insisto, no para mí, o sea, yo, yo no puedo ser tan egoísta para decir me gustó o no, porque sé que le va a gustar a un sobrinito o le va a gustar a una hermana y me lo voy a pasar de lujo. Este, y, y lo más interesante es que está en excelente estado, me llamó la atención que lo conseguí en el mercado, del mercado libre, me hizo favor Oscar de, de conseguírmelo. Y verdad, Omar que llegó y, y tiene el, el punch perfectamente bien, ¿cómo se llama? Intacto, cabrón. Sí, sí, quedó como nuevo, venía como nuevo. Entonces, este, pues sí, digo, el mensaje ahí es que, que puedes de repente encontrar algunos, algunas joyitas ahí para, para, nosotros le llamamos tener diferentes niveles, ¿no? Ya. De, de. Que eso también tiene que ver con tu armado de la colección, pero, ese tema es, yo creo que un poquito muy, un poquito mucho más largo. Va a ser bien interesante después platicar de eso. Pues vámonos, George. Así es. Pues, a darle entonces, esperamos que en su futuro haya muchísimas, muchísimas partidas y, pues no me queda más que agradecerles a ustedes por estarnos escuchando y, desde luego, aquí a mis dos compañeros, Mario y Omar. y, pues, con eso nos despedimos. Yo, de mi parte, ya los dejo nada más con los adiós respectivos de los otros miembros de Tupitok. Nos estamos viendo y sigan jugando. Muchas gracias, George, un gusto estar con ustedes, Omar, George. Este, un abrazo y un saludo a todos los amigos que, que por ahí nos preguntaron qué había pasado y por qué habíamos dejado de, de transmitir. Simplemente descansamos, regresamos con una, una renovación. Unas vacaciones. No siempre es bueno tener rutinas tan, tan estrictas y preferimos mejor dejar este, este espacio. Y de aquí en adelante, pues, lo que sea que duremos, pero lo hacemos con todo el gusto y el cariño para, para poder transmitirles nuestras locuras. Gracias, Omar, gracias, George. Gracias a todos. Todo correcto. Se llevan tarea de los juegos que investigar. Listo, sí. Esperemos les haya gustado. Ya estaremos en sintonía más con todos ustedes otra vez, subiendo ahora sí, ahora sí, cosas a redes sociales, un poquito ya más estables y pues nada, estoy ansioso por, por, por ver quiénes serán los invitados de esta temporada dos de Tuplear Talk. Verás que bien. Esperemos sean muchos. Verás que muchos y este, y excelente para que nos compartan sus, sus locuras y su conocimiento que, que es lo que necesitamos en este, en este mundillo de los juegos de mesa tan chingón. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche, día, tarde, etcétera. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, bye. Bye. Adiós. Adiós. ¡Gracias!